En la zona 158 a la que pertenecen estos cederistas y en Fueguero se convocó al diálogo para transformar el quehacer de la mayor organización de masas del país. Para ello deben cambiar muchos aspectos y sumarse otros que contribuyan a la revitalización del trabajo e impacto en las comunidades que han de tener como entes motivadores a cada barrio y su gente. De esa sensibilidad extrema, pero también la voluntad para lograr el bienestar colectivo, habló Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los CDR. Es solo un sueño aspirar a que todos funcionen igual de bien. Hay lugares donde no funcionan tan bien, otros funcionan regular, otros funcionan muy bien. Y nuestra aspiración es que cada vez sean más los CDR que funcionen muy bien. Pero para eso no podemos seguir aplicando los mismos métodos, las mismas estrategias que usábamos hace 10, 20, 30, 40, 50 años atrás, por lo que les decía. Nuestro país ha cambiado, el mundo ha cambiado, las circunstancias son diferentes. En aras del fortalecimiento de los CDR desde las estructuras de dirección a nivel de base, aquí fue electo el nuevo secretariado para liderar el trabajo de la organización en esta zona del Consejo Popular, Las Juanitas II. Por su parte, el proyecto comunitario Creciendo amenizó la noche en que Gerardo Hernández Nordelo les acompañó para juntos aportar nuevas ideas e iniciativas a favor de consolidar el quehacer de esta organización. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.